José Miguel Guerra, Vicente Velarde, Josluís Rivera y a título póstumo Josefina Blanco fueron en la tarde del sábado protagonistas del acto institucional por el que la Corporación Municipal de Torrelavega les concedió la medalla de oro de la ciudad. El de Fonso Calderón, alcalde de Torrelavega, dio la bienvenida a los asistentes al acto que ocupaban el Salón de Plenos Municipal y el exterior del Ayuntamiento, siguiéndolo por una pantalla gigante. Seguidamente fue el concejal de protocolo, Alejandro Fernández Berjano, quien dio lectura al acta plenaria para dar paso a la entrega de las cuatro medallas por parte del de Fonso Calderón y de los diplomas correspondientes que fueron entregados cada uno por los portavoces de los grupos políticos que forman la Corporación Municipal. Seguidamente fue Rosa Cabezas, miembro del grupo de opinión Carcús, quien hizo una semblanza de cada uno de los galardonados y quien dio paso de nuevo al de Fonso Calderón, quien puso fin al acto protocolario. Un acto marcado por el sonido de la música autóctona que estuvo presente en las actuaciones del grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos, Grupo San Pablo de Nueva Ciudad y Danzas Nuestra Señora de Covadonga del barrio Covadonga, que actuaron para las autoridades, homenajeados y público. Una tarde muy emotiva para quienes comenzaron sondadura hace 22 años como fundadores de la Escuela Municipal de Folclore, todo un referente en nuestra ciudad en particular y comunidad autónoma en general.